Ok, vamos con la próxima pareja, esta es la pareja extra low, aquí. Ok, Luis, hace el piri-piri. No, no, no me pierdas un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo tenemos con la... Hace el piri-piri. Oye, mira, 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 el pato no puede entrar ahí. Aquí vamos, ahora, ya. Cuidado con el piri-piri. La piri-piri. No. Ese piri-piri ya está raro. Eh, ok. Yo confío mucho en...